Hola. Bienvenido al canal de Agrieuro. En este vídeo te mostraremos las características principales del producto y te guiaremos en el proceso de montaje, enseñándote cómo ensamblarlo fácilmente y de forma autónoma una vez recibido. Antes de empezar, queremos recordarte que Agrieuro es el único e-commerce SAIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. La cortadora de césped a batería Ego LMX 5300 SP representa una excelente fusión de eficiencia y fiabilidad en lo que respecta a las cortadoras de césped a batería. Con un motor sin escobillas, este producto de la gama Pro X está diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales que requieren herramientas robustas y duraderas. Con un ancho de corte de 53 centímetros, este modelo se destaca por su capacidad para manejar jardines grandes y espacios abiertos con un corte eficiente y rápido. Gracias al motor de 1600 vatios y al doble puerto de batería, ofrece una potencia constante y fiable incluso en las condiciones más exigentes. El sistema de velocidad variable se adapta a las diferentes condiciones del terreno. La tracción del modelo hace que el trabajo prolongado sea menos agotador, facilitando también el paso por terrenos irregulares. Equipado con una resistente plataforma de corte de aluminio fundido a presión y un sistema de ajuste de altura versátil, permite adaptarse fácilmente a diferentes necesidades, mientras que el amplio saco de recogida de 85 litros permite una mayor productividad. Las características de confort y seguridad también son destacables, con luces LED para trabajar incluso en condiciones de poca luz y un mango ajustable en tres alturas para un confort óptimo. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. Visita el sitio web AgriEuro y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.